La mayoría de la gente ve la vida como un juego suma cero y que es esto de juego suma cero pues que imagínate un pastel tal cual es un pastel y la gente la mayoría de la gente piensa que si tú que la vida es como un pastel básicamente que si tú quitas una rebanada se la estás o sea si tú tomas una rebanada se la estás quitando a alguien más y también por otro lado si alguien toma una rebanada de ese pastel te lo está quitando a ti entonces esa mentalidad de juego suma cero quiere decir que ese pastel no se puede hacer más grande que siempre es del mismo tamaño y que todo eso se reparte entre todos entonces una persona que toma una rebanada muy grande pues lo ven mal porque dicen bueno pues es que este cuate está dejando a muchos más sin pastel no no obstante la vida no es así la vida no es un juego suma cero la vida es un juego de ganar ganar si lo si estás dispuesta o dispuesto a verlo así porque tú puedes hacer muchísima lana y al mismo tiempo hacer que otros también hagan mucha lana y no quiere decir que eso se lo estés quitando a las personas que no tienen no estás robándole a nadie sino estás creando riqueza y eso va en contra de todo el movimiento o la mentalidad por ejemplo socialista y de izquierda que siempre se enfocan mucho en que la lucha de clases sociales que pues los ricos se aprovechan de los pobres para generar su riqueza y si es cierto que existe si existe eso que ocurre y es muy común desgraciadamente pero no es la única forma de generar riqueza muchas veces genera riqueza creando valor a la vida de los demás que es como yo estoy tratando de que tú veas la vida que ya lo he mencionado en otros vídeos en otros episodios que en la medida en la que agregues valor a los demás tú vas a ver también resultados económicos en tu vida y no nada más económicos sino en todos los aspectos entonces no es que estés robándole a nadie o sea no le estás robando dinero si tú generas por ejemplo ganaste 100 mil pesos al mes brindando tus servicios profesionales generando contenidos de valor por ejemplo vendiendo tus servicios tus conocimiento tus asesorías etcétera lo que sea no le estás robando a nadie no porque hayas ganado esos 100 mil pesos quiere decir que las personas que ganan el salario mínimo ahora van a ganar menos me explico o sea no y ese juego suma cero muchas veces nos autosabotea porque si empiezas a generar lana y todavía crees en ese juego suma cero en esa mentalidad de escasez pues vas a autosabotearte inconscientemente porque te vas a sentir mal por ganar lana te vas a sentir culpable de generar muchos ingresos entonces que va a pasar pues vas a reducir el ritmo vas a bajarle vas a pensar sabes que creo que ya gano mucho este ya no ya voy a voy a llevarme la leve no porque pues obviamente eso no es de manera consciente exacto inconsciente te dices así de absurdo así de absurdo puede ser que te digas a ti mismo ya ganas demasiado mejor bajarle el ritmo a tu chamba ya no no quiero ganar 200 mil al mes nada más con 100 mil es suficiente ok es algo ridículo si lo analizas o sea si lo es no pero muchas veces así funciona nuestra nuestro inconsciente nos autosaboteamos y mucho tiene que ver con esta mentalidad no entonces el está bien generar mucha lana está bien ganar muchísimo dinero siempre y cuando lo hagas sirviendo a los demás y aportando valor a sus vidas mejorándolo la forma en la que ellos viven o solucionando algún problema que tienen o haciendo algo que ya hacen pero ayudándoles a hacer algo de manera más eficiente o facilitándoles las tareas o la vida en general todo lo que tiene que ver con servir al resto servir a nuestros semejantes y entonces de esa manera tú vas a ver la vida no como un pastel que se reparte entre todos sino que la riqueza realmente es poder tener una vela encendida que tú puedes usar para encender la vela de muchos otros y no porque tú enciendas mil velas la tuya va a dejar de prender o de estar encendida no te va a afectar en nada al contrario vas a ver muchas más velas encendidas a tu alrededor y va a haber mucha más luz y vas a estar mucho mejor que en compañía de mucha gente con esa misma mentalidad eso es lo que yo estoy tratando de hacer no encender muchas velas para que todos seamos ricos y bueno eventualmente espero que muchos de ustedes sean millonarios y me digan sabes que Héctor pues una de las cosas que a mí marcó mi vida fue haber tomado este curso o haber escuchado tu podcast o haber visto este vídeo en youtube como sea que lo hayas hecho o leyendo un libro donde hablaste de este tema eso me va a dar muchísimo gusto y para eso lo hago o sea yo realmente ya voy a hablar más adelante de eso pero yo quiero que seas millonario o millonaria me encanta que la gente se haga millonaria y voy a hablar de eso más adelante pero por ahora simplemente te quiero dejar con esto esta idea de que la vida no es un juego suma cero y si quieres aprender más de este concepto juego suma cero ya digamos de una forma teórica ya más formal puedes buscar la teoría de juegos googlear teoría de juegos y vas a encontrar pues esta esta este concepto de juego suma cero y ahí vas a ver que es un concepto económico que se usa para justamente hacer estas simulaciones o estos escenarios en donde teóricamente pues en una situación en la que uno gana si uno gana otro pierde y viceversa entonces bueno nos estamos escuchando muy pronto muchas gracias